Crack, dejo ahora mismo tu buen like si quieres ver este partido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tijuana y Tigres se enfrentan en la jornada número 3 de la Liga MX con este gran partido. Quieres hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like. Y bueno amigos, arrancamos con la jornada número 3 que se llevará a cabo en el Estadio Caliente en punto de las 9pm, hora del tiempo del Centro de México, de la Liga BVA Guardianes 2020 con este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, el equipo de Pablo Guede, equipo que se enfrentó la jornada pasada a las Águilas de la América, pero tristemente perdieron por goleada. Después de haber mostrado un buen fútbol en la jornada 1 contra el Atlas en la jornada 2, no pudieron seguir demostrándolo. Y es por ello que cayeron ante las Águilas de la América 4 a 0. Pero ahora cuando se enfrenten a los Tigres, tratarán de sacarse esa espinita y buscar sacar los 3 puntos. Por otro lado amigos, tenemos a los Tigres, el equipo del Tuca Ferretti. Tiene un buen dominio sobre la escuadra fronteriza, ya que los últimos 10 partidos que han jugado, en ninguno lo ha perdido. Y es por ello que los Tigres mantienen esa pequeña racha ganadora y esa pequeña ventaja sobre el Tijuana. Y pues bueno, la jornada pasada el Tigres empató 1 a 1 contra el Pachuca, pero tratará de seguir sumando unidades cuando se enfrente a los Tigres. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9 pm, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.